¿Qué tal amigos? Hoy quiero presentarles a uno de los exponentes hispanos del arte que tenemos aquí en la Bahía de Tampa más conocidos. Las personas que vamos a restaurantes, que vamos a diferentes lugares a pasarla bien, a buscar un rato de esparcimiento, nos encontramos siempre con su música y es que él ya se ha vuelto en una palabra, en un nombre muy conocido aquí en la Bahía de Tampa y en muchos lugares se trata de Lual, yo lo conozco por el nombre de Luis Alfredo porque lo conozco desde hace muchísimo tiempo, así que ¿cómo estamos Luis? Cuéntame, Lual, 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 gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, buenos días Tampa, buenos días. Quiero que el público conozca un poquito de tu trayectoria porque como te digo, muchas personas te conocen, tu nombre ya es aquí archiconocido en lo que es la Bahía de Tampa, las personas que acostumbramos a ir a ver tu espectáculo cuando estamos comiendo, etcétera, ya te conocemos, pero quiero que el público sepa cómo fue que comenzaste en esto de la música, yo sé que esto, tenías inquietudes musicales desde hace mucho tiempo, participaste en concursos de cantantes, etcétera, en discotecas, ¿cómo empezó todo eso? Así, así mismo, a eso iba, la primera persona que yo conocí en esto de la música fue a ti precisamente, cuando era el ABC en aquel tiempo, hace más de 10 años ya, Carlitos, tú hacías los famosos concursos de canto, cada uno dos viernes al mes y este servidor participaba y gracias a Dios ganaba también. Siempre ganaba, siempre ganaba, de verdad que sí, los concursos, cuando aquello en el Carioque estaba todavía, el Carioque no estaba de moda, no existía, y hacíamos el concurso de cantantes e imitadores y las personas se transformaban en los artistas, salían imitando, tenían que hacerlo mentalmente, no era mirando letras, no era nada, había que saber lo que siempre te destacaste, pero yo nunca pensé que ibas de ahí, a raíz de eso, a dedicarte ya totalmente al canto. Yo tampoco, te juro honestamente que yo tampoco. Pero siempre lo habías querido hacer. Siempre era mi sueño, siempre tuve esa inquietud desde mi país, la República Dominicana. Allá casi, como en muchos de nuestros países, no tenemos esa oportunidad de poder incursionar en un arte tan difícil como es el arte del cantar, o de actuar como actor, como lo que sea. Gracias a Dios, esta gran nación te da muchas oportunidades, te da tiempo para que tú puedas, de una manera o de otra, buscar lo que tú andas, lo que quieres para ti, ¿no? Y eso pasó conmigo. Nunca me limité a ser nada más aquella persona que era, ah, mira, del trabajo para la casa y la rutina de todos los días. Yo tenía esa inquietud siempre, quería, no, 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 yo sé que puedo dar esto y puedo hacerlo. Y empecé, comencé, comencé, comencé y vi que para el público donde me presentaba, pues les gustaba también. Yo decía, bueno, si de 10 que estamos, por lo menos a dos les gustan, quiere decir que 10 más, más adelante, dos más les van a gustar y vamos a ir sumando. Y llevas 10 años cantando aquí en lo que es el área de la Bahía. Y un repertorio muy amplio porque tú lo mismo, esto, interpretas una balada que es una música ranchera que hace también música movida. ¿Cuáles son tus géneros favoritos y en dónde te encuentras más cómodo? Donde yo me encuentro más cómodo es en balada pop realmente porque yo vengo de la, de aquella generación de la música romántica. Cuando surgieron José José, Camilo Sesto, Manuel, grandes exponentes de la música, sobre todo de la balada, ¿no? Y eso siempre yo lo llevé en el corazón, en el alma. Yo decía, wow, yo quería, yo quiero, yo quisiera algún día interpretar esas canciones, pero no para mí, como lo hacía en mi casa, en el baño, en el camión. Cuando estaba aquí trabajando, como dicho sea de paso, fui troquero. Y yo decía, algún día yo tengo que ir a un sitio donde haya mucha gente y yo pueda exponer lo que yo siento. Y ya viste tu primer concierto, que fue todo un éxito, hace un año atrás, ¿no? No, yo llevo ya cinco conciertos consecutivos. ¿Cinco? Sí. Pero el último fue... El último fue en el 2012. Exacto. En el 2012. Porque lamentablemente... Esas son las imágenes que estábamos viendo ahí. Podría decir que lamentablemente no lo podemos hacer todos los años. Ya que cuando uno está solo en este mundo de la música, sobre todo del entretenimiento, tú tienes que hacerlo todo por tu propio bolsillo. Tú tienes que pagar, tú tienes que poner todo, lamentablemente. Y a veces no están tantos recursos. Uno quisiera hacerlo con bombos y platillos, como dicen por ahí, ¿no? Y no se puede. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú tienes el talento para hacerlo. Y de verdad que lo hemos visto porque te he escuchado comentar. El talento, pero no el dinero. Bueno. Pero muchas personas se han creído en tu talento porque te han contratado para sus establecimientos y llevas ya 10 años aquí, en muchísimos lugares y ya es lleno total cada vez que estás ahí presente para brindar tu talento. Pero ¿por qué no has hecho tú algo por tu cuenta? ¿Cuándo vas a grabar canciones tuyas? Este ha sido el meollo del asunto, como dicen, ¿no? Llevar una producción musical requiere primero tener recursos suficientes porque no basta con tú hacer una producción musical y simplemente tenerla ahí. Tienes que proyectarla, tienes que mandarla. Son muchas cosas en el camino que quizá la gente desconoce. Cuando los artistas tienen proyecciones o tienen una producción musical que sacan, no saben detrás del telón todas las cosas que hay que incurrir en esos gastos, tanto de presentación, de publicidad. No se imaginan cuántas cosas son. Entonces, hoy en día las compañías, lamentablemente disqueras, muchas de ellas están limitadas. Son nada malos que están prácticamente, lo que están 10 primeros arriba. Los demás tenemos que seguir esperando. Ellos no es tan fácil desembolsarles y decir, voy a hacer un proyecto contigo. Mínimamente, hoy en día una producción musical, estamos hablando de 100 mil dólares. Sí, no. No es tan fácil. Últimamente lo que están haciendo las compañías de disco es permitiéndole a los artistas que graben sus propios discos y una o dos canciones a la vez ya no es el álbum completo. Entonces, ellos ven qué tipo de reacción tiene el público. Tú mismo tienes que mercadearlo, tú mismo te la presentas. Todo, todo. Y si ven que tiene reacción, entonces te firman, entonces sí te pagan para el próximo álbum. Pero bueno, no pierdas la esperanza. Yo sé que tienes tremendo talento y estás colaborando con un artista urbano para una producción nueva. Gracias a Dios, alguien vino y le encantó, por lo menos lo que yo hago como cantante baladista. Y le digo, mira, ¿por qué no hacemos una fusión? Hoy en día lo que está de moda es el reggaetón. Vamos a hacer una fusión entre tú y yo. ¿Qué te parece? Si tú pones la parte romántica, yo pongo la parte que es lo que en mi país, la República Dominicana, ahora mismo está sonando, que es el dembow, pero un dembow, como le llaman, un reggaetón de la calle, pero diferente, con unas notas diferentes, con un swing romántico en todo, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Se puede hacer. Claro que sí, si Marc Anthony y las grandes estrellas están funcionando con los grandes exponentes del reggaetón hoy en día, bueno, ¿por qué no? Se me da la oportunidad. Se me acaba el tiempo, pero bueno, lo que sí te voy a hacer la invitación para cuando tengas esa producción hecha, la vengas a presentar acá con nosotros y traigas a tu participante, al artista que está participando contigo, y vamos a presentárselo al público aquí, ¿qué te parece? Como no, encantadísimo, y antes de terminar, invitarlos a todos ustedes, todos los sábados a partir de las 8.30 de la noche, estamos en la Giraldilla Tampa de Hanley Road, ahí ustedes pueden ir, a partir de las 8 de la noche, van a disfrutar de un show increíble, ahí estamos todos los sábados, de 8.30 hasta las 12 de la noche, pero bueno, a veces el tiempo es lo que menos importa, lo que importa es que vayan allá y puedan disfrutar. Bueno, Luar, como siempre, muchas gracias, muchos éxitos, que sigas cosechando triunfos aquí en la Bahía de Tapa, que te aprecia mucho, y ya tú sabes, que Dios te bendiga, amigos. Tenemos que irnos a una breve pausa, pero no se vaya porque enseguida regresamos con muchísimo más aquí en Buenos Días Latino. Ya volvemos. Si yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que en tu niño podemos ser felices todo el día Si nos dejan, buscamos un rincón ¡Domingo! Si nos dejan, buscamos un rincón Si nos dejan, buscamos un rincón ¡Domingo! ¡Gracias!